Aún no terminamos la temporada y Birstermann ya piensa en el próximo año donde va a jugar Copa Libertadores de América. Por ese motivo ya ha llegado el primer refuerzo del delantero paraguayo José Ariel Núñez. La tarde de este jueves llegó a Cochabamba el nuevo delantero de Birstermann. Se trata de José Ariel Núñez, el paraguayo de 30 años que pasó la revisión médica del equipo rojo sin problemas. Núñez llega al equipo aviador después de mostrar su fútbol en Unión de Santa Fe. Le conozco a Pipo, es un amigo y bueno, él me dio muchas referencias del club, muy buen club. Y bueno, ahora como te dije, contento por estar acá y aprovechar esta oportunidad nueva que se presenta en mi carrera y es la que Dios quiera que sea por ahí. José Ariel Núñez llega con bastante experiencia a Cochabamba. Jugó en Libertad Tacuarín Nacional en Paraguay, Osasuna de España, Brontwood de Dinamarca, Olímpia y Santa Fe en la Argentina. Ahora quiere ser la nueva carta de gol en la Copa Libertadores de América 2019 con la camiseta roja. Soy delantero tanto por fuera como por dentro. Mi último club fue Unión de Santa Fe, estuve por Dinamarca, por España, bueno, Olímpia y Paraguay, empecé en Libertad. Es un poco esa es la trayectoria que estuve. El paraguayo aprovecha para mandarle el primer mensaje a toda la hinchada del equipo rojo. Van a ver en mí muy picante, me gusta encarar, me gusta ir al gol, mis características son la velocidad, un poco el dribbling. Bueno, yo creo que van ahí conociéndome más poco, yendo a pasar.